Gracias, ya sabes. Y en el mejor tiempo, Super Bowl Week, que es la semana más grandiosa en Estados Unidos. Entonces estamos aquí para apoyar a todos los latinos y poner a la gente latina en lo más grande. Que viva Dios, fuimos los bebés. ¿Piensan barrer la división, pero tienen algún nombre en la mira? Bueno, fuimos directamente a pelear con Josh Taylor, el que tenía todos los cinturones. ¿Cómo se llama? Donde nunca perdió. Y le pusimos una buena exhibición. Siempre vamos por lo más grande. Ahorita vamos a pelear con Jermaine Ortiz, un buen boxeador, le dio un buen boxeo a los más checos. Y entonces queremos darle una exhibición a la gente del boxeo, porque el boxeo necesita entretenimiento. Y eso es lo que vamos a hacer en Super Bowl Week, febrero 8, en el Mandalay. Bueno, pues les deseamos toda la suerte del mundo. Esperamos verlos nuevamente en lo más alto. ¡Y que viva Honduras, padre!